Bueno, querido Guisardi, ¿cómo anda, amigo querido? ¿Qué cuentas? ¿Qué sabes de todo este quilombo? Usted es el que tiene que traer información, ¿no? Bueno, mire, para arrancar le quiero contar un ruidito que escuché en uno de los bares cercanos al Palacio 6 de Julio y uno de los barcitos más utilizados por dirigentes, concejales, funcionarios, alcahuetes, etc. Un amigo mío que frecuenta ese barcito me contó que como tema recurrente está el apuro de algunos funcionarios recién llegados en estudiar y tratar de ver de qué se trata lo que le tocó. Porque algunos, repito, algunos, solo tenían conocimiento de las funciones por tutoriales vistos en Internet y otros ni idea. Pero por ahí los comentarios están cargados de alguna subjetividad. Ahora, lo objetivo es que en algunos casos los especialistas están ausentes y otro de los temas que se trata allí en el barcito, barcito icónico, son algunos flirteos que ya empiezan a conocerse, pero de eso no me voy a ocupar porque eso es la vida privada. El Consejo Deliberante va a estar picante este año. Pero hay un rumor raro también escuchado ahí en ese barcito sobre un bonito que se habría otorgado, vaya uno a saber por qué razón. Me decía, este no está bueno para un comienzo, pero vaya a saber por qué. Y, pero acláreme, un bonito. ¿A quién es un bonito? No sé, la verdad que no sé. Bueno, quiero decirle algo, Izardi. El burro no gana por lindo, sino por insistidor. Esta es una vieja frase. Bueno, Fassi por tercera vez volvió a la carga por Milito. ¿Qué le pidió Milito? Porque Milito lo atendió. ¿Y qué le pidió Milito? Según mi topo, hijo directo de Sancheta, grabó la comunicación telefónica y esta es la exigencia del técnico hacia Fassi. Parece ser que Milito le dijo, yo voy con todo gusto, pero necesito siete refuerzos de alto nivel, dos años de contrato y, ojo, nada de desarmar el equipo a los seis meses como le pasó al cobija. No sé lo que le habrá respondido. Pero como mi topo no desenchufó los cables, siguió escuchando y al otro día apareció Rodrigo Villagra. Parece ser que en este llamado reclamaba porque no lo dejan ir a la Selección Sub-20. Me querés vender, le decía, y no me dejás jugar nada más y nada menos que la Selección. Eso me cotizaría aún más. Parece ser que el problema está allí y este es un tema para resolver. Lo de Milito creo que no va a andar. ¿Vos qué sabés de esto? No tengo ni idea. Entonces. Me estoy enterando ahora. Bueno, Racing cumplió años ayer con una gran preocupación. Cuatro meses sin jugar. ¿Cómo van a hacer para mantener el club con semejante parate? Solo van a cobrar lo que le corresponde de la tele, que son unos doce palos. Pero cuando le aplican los descuentos de los distintos ítems de los jugadores, las cuestiones sociales, los gremios, etcétera, etcétera, de los doce quedan seis. Y de esos seis palos, cerca de dos se lleva el interventor. ¿Se acuerdan que tuvo un interventor, Racing, que le hizo un juicio laboral? La justicia le falló a favor y se lleva casi dos palos. Por lo tanto, alrededor de cuatro palos le quedan de los doce que le giran de la televisión. Nada, no queda nada. Belgrano, este, hoy a la noche hace la fiesta a todo el personal en el Rescol de un local de la zona sur. Ahí van a estar los administrativos, existentes, son más o menos como cien. Van a comer un menucito típico argentino, van a bailar seguramente y tomarán y brindarán por un año nuevo. No se pueden quejar los muchachos de Belgrano porque cierran bien, cierran bien. En el Cosquín Cuarteto ya está la lista por ahora provisoria, pero la lista de artistas no tiene a La Conga, no lo tiene a Ulises, tampoco a Damián, tampoco a Sabroso. No sé si todavía faltan cerrar algunos números y estos artistas estarán incluidos. Pero desde ya le digo que hay problemas de cartel, están los muchachos chuseando porque dicen, bueno, no, a mí me parece que el orden debe ser en la función por la convocatoria que tiene cada conjunto. Primero el que más convoca y así sucesivamente, pero hay problemas de cartel. Y Sardi, le digo una cosita, ya está a punto de inaugurarse la tradicional, clásica y recordada FM 997. La FM de la emisora LB2, adjudicada ahora ya la empresa integrada, entre otros, pone el empresario Rosarino que tiene el diario, que tiene la radio, es Cagliones, ¿no? Sí. No lo pone el nombre acá, Cagliones. Si usted ha recibido mi WhatsApp, le envié allí inclusive la foto de la antena que ya está encendida. No, yo no recibí nada, pero es un dato importante. Ah, mirá, ahí, yo no... Ah, mirá, mirá vos. Se prende 997. ¿Y dónde está la FM? La FM de LB2. Tradicionalmente estaba en el centro, ahora no sé dónde estará. Bueno, nos vamos a ocupar. Bueno, buena hora. Bueno, buena hora. En Ferreira estaba la planta transmisora de la vieja tradicional LB2 y seguramente habrán heredado ese, o sea, con la licitación vendrá ese terreno también. ¿Ya arrancó? ¿Ya se puede escuchar? ¿Ya se puede escuchar? 997 ya se prende, dice, se prende. Bueno, no sé. Bueno, le dejo, esto es lo que tengo para hoy, además de la pregunta para el doctor. El doctor, tengo una disyuntiva. Porque no es para manguearle nada, porque estoy bien provisto. Tengo crema, tengo pastilla. ¿Puedo usar las dos cosas? Primero, ¿de dónde sacó la crema? Sí, importa. No se vende. No importa.